Un especialista en prevención y manejo de secuestros, Félix Batista, de 55 años, se encontraba en Saltillo, Coahuila. Después de ofrecer pláticas a empresarios de la localidad y también a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, fue raptado por un grupo de hombres afuera de un restaurante. Según los primeros informes, la tarde del miércoles, el empresario se encontraba en un restaurante cuando recibió una llamada telefónica que lo hizo salir del local. Aún no se sabe de él. La Procuraduría